Bien, cambiamos y nos vamos hasta Sucre, donde la Sala Penal Primera ratifica detención preventiva por tres meses para Alejandro Fabio Vasco P., integrante de la Resistencia Juvenil Cochala, que fue imputado por las movilizaciones y el pintarrajeado de la Fiscalía General del Estado. En la audiencia de apelación a la detención preventiva, la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chiquisaca ratificó la decisión del juez de primera instancia, que determinó enviar a la cárcel de San Roque por tres meses a Alejandro Fabio Vasco P. de Vuelta, integrante de la Resistencia Juvenil Cochala. El suscrito determinó, en todo caso, que la detención preventiva debe permanecer, por cuanto los reclamos traídos por la defensa del imputado no eran evidentes y el juez actuó conforme a derecho. Son cuatro los integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala, que fueron imputados por los delitos de organización criminal, fabricación ilícita y tenencia o porte de artefactos explosivos, dentro del caso del pintarrajeado de la Fiscalía General del Estado, que se registró en octubre del 2020. Yacir Molina, el pasado sábado, fue trasladado al penal de Cantumarca, donde cumple una detención preventiva de seis meses. Los hermanos Mario y Fabio Vasco P. están con la misma medida cautelar en el penal de San Roque de Sucre y Milena Soto con detención domiciliaria en Cochabamba.